Ya basta de cumplir mi vida Ya basta de llorar mi negra La culpa la tuvo el destino Vamos por dos caminos diferentes Tenemos que aceptarlo así Tenemos que aceptarlo amor Pero no llores, habrá un mañana mejor que el de hoy Pero no llores, habrá un mañana para los dos Piensa más bien que el amor de los dos es puro Como ladrita, como ninguno Piensa más bien que el amor de los dos es puro Como ladrita, como ninguno No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto Gotas de llanto amor, que me haces daño Gotas de llanto amor, que me haces daño Elene, yolvita, con cariño No llores mi amor, que me haces daño Para sacarme las encinas Yo me estaba muriendo de dolor Y tú llegaste como el ángel del amor A encender una llama de ilusión Por eso canto, porque si hoy vivo es por tu amor Gracias Paloma, gracias mi vida, gracias mi amor Piensa más bien que el amor de los dos es puro Como ladrita, como ninguno Piensa más bien que el amor de los dos es puro Como ladrita, como ninguno No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto amor, que me haces daño Gotas de llanto amor, que me haces daño No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto Gotas de llanto amor, que me hacen daño Gotas de llanto, amor Que me hace daño